Ahí está, pues muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Como comenté, esta es la décima sesión, es la penúltima sesión de trabajo. Hoy está con nosotras de parte del Consejo Asesor Samuel Bonilla del programa Transparencia para Todas y Todos. Y del lado de Equipo Estado Abierto de Info está la comisionada María del Carmen Apolina, Daniel Saavedra y Quina Suso de Lagos, Ulema Oviedo. Y ahorita, si en algún momentito se incorporan más personas, hago mención de ellas para que quede ahora en la grabación. Para el día de hoy tenemos previsto únicamente un tema, por ahí les alcanzamos unos ejemplos y ahorita exponga la comisionada y tendrá igual más sentido lo que mandamos, que es exponer un poco sobre la escaleta del informe, sobre el plan estratégico para implementar la agenda Estado Abierto 2018 y 2025, que como recordaremos este documento estratégico es el que orienta los trabajos o ha orientado más bien los trabajos de la comisionada Ana Baca en el Info y pues ya estamos por cumplir ahora hacia diciembre del sexto año y estamos ya preparando todo para armar este informe que dará cuenta con este paraguas hacia el siguiente año. Y ahí no sé si hay algún punto que agregar o le daría el uso de la voz a la comisionada Ana Baca. Adelante comisionada. Bueno, pues muchas gracias su equipo y también muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, Samuel, como siempre y por el resto de colegas del consejo que puedan tener el contenido de la reunión para valoración y su respectivo seguimiento y comentarios posteriores. En efecto, como comentábamos en un inicio del año, nos interesaba mucho dar un alcance de qué hemos alcanzado justo en la articulación del plan estratégico de Estado Abierto y para ello hicimos una selección, digamos, de algunos de los resultados que tenemos en la implementación. Ya comentaba Zule, por un lado, cómo queremos presentar a través de una escaleta, cuál es la estructura, cuál es el contenido que pensamos, sobre todo para poder tener la precisión de divulgación. El objetivo que tenemos de presentar el informe, el plan estratégico, es sobre todo hablar el para qué trabajamos apertura institucional, el para quiénes, con quiénes lo realizamos y cuál es el impacto que alcanzamos en esta implementación del plan estratégico. Y lo elegimos a través de distintos productos para no quedarnos únicamente con la parte, digamos, conceptual, conceptual, discursiva. Y en ese sentido, pues, tenemos un par que les quisiéramos acercar. Y bueno, por ahí también tenemos, de hecho, gracias, gracias por pasar la imagen. Por un lado, sería justo tener el para qué, o sea, estas preguntas iniciales que comentaba. Para nosotras también es súper importante tener, no la voz propia desde mi gestión como comisionada, sino más bien el testimonio de con quiénes colaboramos y qué alcanzamos, porque tenemos este enfoque de que la apertura institucional va hacia la sociedad y directamente por ello tendría voz a través de distintos segmentos de cuál fue el alcance de algunos de los proyectos en los que participaron. También quienes han sido nuestras aliadas a lo largo de estos seis años, le denominamos patrocinadores en el sentido de que es con quienes trabajamos y gracias a ellas justo tenemos esa repercusión incluso en el uso y alcance social. Hicimos una selección de estrellas de implementación del propio plan estratégico que a veces incluso le denominamos un poco constelaciones, porque primero pensamos, bueno, vamos a elegir estrellas unitarias, pero después vimos que había unos procesos y proyectos que nos derivaron en constelaciones donde hay varias estrellas en sí mismo. También lo que buscamos es incorporar juegos y un test. Aquí en esta parte me gustaría muchísimo darle la palabra a Zule para que nos complemente el para qué queremos estas secciones. Y sobre todo insistiré en el formato que nos hables un poquito de cuál es el formato que tenemos pensado más allá del contenido para poder alcanzar esta divulgación, para pues en una de esas tener una replicabilidad mucho más asertiva. Adelante, Zule. Sí, la idea ahora que estábamos aquí rebotando cómo íbamos a presentar el trabajo que justo la comisionada exponía y teníamos también que responder las preguntas de para qué, para quiénes, pero también el cómo y que no sea solo el informe como duro que se da, que de por sí ya también se entrega cada año, que tiene toda la información, contiene todos los datos, todo lo que se pueda verificar de lo que se expone ahí. La idea es hacer uno muy concreto de los seis años, pero con un estilo periódico, ¿no? A lo mejor no sé si nos den el formato físico, pero sí un poquito cuando esta escaleta está pensada con esa estructura, como la estructura tradicional más bien de un periódico, por eso está esta parte de la editorial, de la opinión que pues ahí nos gustaría muchísimo que todas las personas que han colaborado con nosotras como este consejo asesor pudieran dejarnos algún comentario del trabajo y con independencia de que todavía estamos ahí imponiendo cómo vamos a presentar, si por secciones o por, sí, por secciones, las estrellas, los productos como más exitosos que nosotros consideramos de esta implementación y lo del test lo decíamos ahí por esas también como ejercicios que se hacían, la verdad desconozco si se siguen haciendo en una revista, luego te dejaban como un test de según para quién fuera dirigida la revista, yo me acuerdo por mi generación que había una de, no me acuerdo cómo se llama, una revista para niñas que hacías ahí un test de algo te preguntaban, o de cosmopolita, no acuerdo, entonces, pero la idea aquí, como el público a quien lo vamos a dirigir también es una persona que pudiera interesarle estos ejercicios, no nada más por el contenido que puede ser atractivo, sino también para su implementación, la idea sería generar uno como que pudieran cumplir con, o sea, si sus ejercicios, porque ya se hace aquí en el Info, a través de la dirección con los diagnósticos, si en sus ejercicios pueden identificarlos, al menos los elementos de apertura, alguna cosa así, por ahí les dejaríamos las ideas para que pudieran ser incluso replicables en un futuro, entonces, esa es como la idea general que hemos ahí platicado, con la que hemos construido esta escaleta, que pudiera ser un documento muy visualmente atractivo, muy concreto, en cuanto enfocado a resultados o datos relevantes, con quién se trabajó, qué opinión hay también del trabajo, qué han sido los productos o los ejercicios exitosos de este plan, y cómo puedes implementar por ahí algún ejercicio de apertura, o si tú misma cumples, organización, actor público, iniciativa privada, incluso, con algún elemento de apertura, entonces, es un poquito por ahí como, por donde hemos estado pensando empezar a hacer este informe. Gracias, Ule, y por otro lado, pues, si nos pasamos justo al contenido, la idea es justo hablar de la parte de apertura en COVID que realizamos durante la pandemia, es una de las estrellas que hemos trabajado, y sobre todo, más bien esta es parte de las constelaciones, porque se derivaron en distintos productos, y fueron prácticamente durante tres años, o sea, dos, tres años, y ahí tenemos decálogos que activamos, reportes, micrositios, que también facilitamos información por el contexto que se dio en su momento, de restricción, incluso reducción en la garantía de derechos humanos en el mundo, por eso también empezamos, y nos pareció como muy oportuno recapitular por ese lado. Por otro, está el segmento de niñez, porque también vamos abonando a la parte de la cultura, de la garantía de derechos humanos, y primero, pues, presentar este derecho humano a saber, sobre todo, porque niñez regularmente, incluso en el discurso público, o en la presentación, cuando hablamos del derecho a saber, incluso hablamos siempre de ciudadanía, y yo he insistido, es que tenemos que tener el chip de que es un derecho humano, y no va vinculado a la edad de las personas, sino más bien justo empezar desde las infancias, trabajar con adolescencias, para ir permeando esta parte de cultura sobre el derecho a saber. A través, sobre todo, lo vinculamos del cuento de una enciclovía para Paula, que bueno, incluso lo presentamos en la FIL de Guadalajara el año pasado, con la propia Paula, quien es la niña que fue construyendo esta historia a partir de un cuestionario que trabajamos. Entonces, hablamos en ese segmento del cuento, y de cómo aplicamos una metodología de co-creación desde la niñez, y no desde la adultez y del servicio público, sino más bien que la niñez nos vaya dictando justo los alcances, e intereses que tienen. Incluso, digo, esto es en corolario del alcance de este cuento, que también ya está como buena práctica internacional en uno de los documentos del CIS, que vamos teniendo justo con el enfoque a esa grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahora, a principios del siguiente año, vamos a trabajar un cuento sobre todo para niñez en situación de calle con la organización del caracol, y justo que parta de las niñas y niños que viven en esa circunstancia, y entonces, a partir de ahí, construiremos la historia. El tercer contenido que tenemos es sobre el gran paraguas de reconstrucción abierta, porque también hemos trabajado justo esta perspectiva de gestión del riesgo y gobernanza ante riesgos, y a nosotras nos ha resultado muy enriquecedor también ir planteando cómo la transparencia salva vidas, porque aunque nos es medio obvio cuando vivimos momentos de emergencia, incluso no ha sido tan visibilizado, incluso a nivel internacional con la ONU, nos invitaron al grupo de trabajo que se encarga justo de cuestión de riesgos, y le sorprendió mucho la utilidad que tiene el acceso a la información para poder tener pasos más asertivos públicos en la recuperación de riesgos cuando se viven. Entonces, aquí presentamos el protocolo, que es nuestra superestrella, porque también se trabajó durante prácticamente dos años, igual a través del acceso a la información, de la apertura institucional, y prácticamente este protocolo también puede ser adaptado y tropicalizado a cualquier región del planeta, de ahí la relevancia que se tuvo con actores y redes internacionales, y lo interesante de este ejercicio de co-creación es que se dio desde las comunidades de gestión de riesgos, de transparentólogos, de combate a corrupción, también de personas que trabajan con datos, dateras, en fin, se dio una comunidad muy interesante, incluso iniciativa privada a través de organizaciones empresariales, fue que participaron en este protocolo, y de ahí la relevancia de esta co-creación. También, pues, hablamos de la iniciativa de Estado Abierto, cómo fuimos alcanzando esta evolución a nivel país, de pasar de un gobierno abierto que únicamente hablara a los ejecutivos a incluir el resto de los poderes y de instituciones y actores del Estado, como el judicial, las legislaturas y, por supuesto, todas las instituciones públicas y actores. También hablamos sobre la parte de comunicación. Ah, bueno, y en esta parte de iniciativa he estado abierto, nada más terminar mi presentación comentando que fuimos impactando esta narrativa en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, y también presentamos una iniciativa que está en valoración para reformar la Constitución de la Ciudad de México para implementar e incluir este concepto de Estado Abierto que, pues, se ha tejido, sí, a través de mi gestión como comisionada en estos últimos seis años, pero, bueno, en esta reflexión de ejercicio profesional a lo largo de más de tres décadas, también poder aportar a través de este concepto justo una definición y más que se quede en una definición, en una cuestión operativa, operable, que sea accionable a través de distintas acciones y políticas públicas. Ese es el objetivo y está en valoración y, al parecer, va por muy buen camino porque diputados y diputados nos han comentado que lo ven viable y también incluso hace un par de semanas se pronunció a favor de ello el secretario de Gobierno de la ciudad. De tal manera que vamos también avanzando en buscar la institucionalización de la apertura a través de la Constitución, de las normativas del sistema, de la propia Ley de Transparencia en la Ciudad de México y de ahí hablar de su posible impacto a otras regiones. Y, bueno, ahora sí, me centro en comunicación que es ahí para nosotras también ha sido crucial. el poder hablar, el cómo acercar la información de lo que trabajamos con mayor sencillez, con mayor oportunidad, también incluso con el cuidado y selección de los colores que utilizamos. Es todo un lenguaje no únicamente que sea atractivo visualmente, sino incluso que genere empatía y que también vaya cuidando esta parte de cómo nos acercamos siendo un organismo ciudadano autónomo a la sociedad. Entonces, esa parte de comunicación pues es súper importante y también incluye el que a través de nuestras resoluciones podamos tener esta puntualidad en lo que acercamos a las personas cuando buscan obtener información o bien la protección de datos personales. Y, bueno, el capítulo 7 se estaría abarcando, concentrando en datos abiertos a través de los datatones que hemos realizado y los bancos de datos porque también nos parece que solamente con acciones y con información que ya esté disponible para las personas podemos justo hablar de datos abiertos. También tendremos todo un abanico ahí que hemos ido construyendo de un ABC que está a punto de salir para poder socializar el que son estos datos abiertos porque regularmente nos quedamos entre las comunidades muy, muy especializadas dateras y no bajamos la relevancia ante cualquier institución y actor público y ahí también hemos trabajado de manera bien interesante con actores e instituciones públicas de la ciudad que, bueno, realmente y estamos por actualizar el padrón de sujetos obligados a 152 de tal manera que vamos justo permeando como a la capital del país con estas narrativas y también el cómo podemos aprovechar los bancos de datos que ya hay incluso el INEGI ya nos mostró interés de poder trabajar con nosotras estos materiales porque justo visibilizamos lo que ya hay a veces no dan la capacidad para gestar nuevas bases de datos pero sí para utilizar las que ya tenemos en la disposición pública de tal manera que esta lógica de datos abiertos de hacerlo factible es muy relevante en esta sección del informe del plan estratégico también pues está el lado de evaluación que tanto se alcanza en los rangos de transparencia y acceso a la información y que cómo hemos ido ahí trabajando sobre todo en un manual ahí creo que habría que adecuar me parece que tendría que decir manual en vez de protocolo en la parte de evaluación porque lo que hicimos fue justo para que no dependiera de ninguna persona la ejecución de evaluar y realizamos un manual y entonces tenemos un procedimiento interno de que cualquier persona que quiera evaluar o bien replicar la evaluación para poder revisar si pues objetiva si oportuna si tiene una metodología fortalecer digamos la confianza de lo que se hizo a través de mi gestión en este garante es la relevancia de ese manual que también pues no se tiene en ninguno de los 33 garantes del país y bueno en las últimas dos secciones reportes estudios y diagnósticos lo englobamos también en una constelación pues porque también tenemos un medimos las circunstancias de la accesibilidad en las unidades de transparencia de la ciudad de México también en el que tanto tenemos datos abiertos en el uso de de los actores e instituciones públicas que tanto conocen o no de la apertura institucional y también realizamos estudios en materia de transparencia proactiva y aprovechamos la información de la que se carga de las obligaciones de transparencia para poder hablar en qué momento cuál es el estado del arte de determinada información que tiene relevancia pública porque ha mostrado interés la sociedad como el caso por ejemplo de la el accidente de la línea 12 del metro sobre también la calidad el agua en la ciudad de México como están las circunstancias a lo largo de los años regularmente nuestro comparativo es de 18 años porque es lo que tenemos como garante en existencia y aprovechamos también todo lo que se ha preguntado en el caso de la capital del país en bases en bancos de datos que son también descargables que están públicas que están en formatos de datos abiertos y esas mismas las aprovechamos para realizar estudios focalizados en temas de interés público también con mi gestión en Ciudad de México somos el único garante que tenemos esa utilización de información que hacemos esos estudios esos reportes y que han ido siendo de utilidad y lo han retomado distintos medios de comunicación justo para poder visibilizar si se clasifica la información o no si es accesible o no en fin todas estas disyuntivas para poder facilitar y garantizar el derecho a saber es la utilidad que se tiene de estos reportes y estudios y finalmente pues hablar sobre las redes y alianzas y también este es un ejemplo si quieren pasar gracias ahí de cómo hemos ido buscando concentrar como lo decía en un formato que sea como más tipo periódico como más tipo revista que pudiera justo concentrar información que hablara el para qué el para quiénes el por qué es relevante esto que llegamos a realizar en cocreación con la sociedad y bueno ahí es parte de las dos fichas que también les acercamos que está en pantalla para medir el impacto también para hablar por supuesto de cuáles son los retos y lo que podría continuarse en cada uno de estos estrellas y constelaciones que tenemos porque estamos ciertas que hablar de la agenda futura y de las lecciones que tuvimos de los ejercicios de activación con la sociedad y con actores públicos es muy relevante para poder dar esa continuidad y ese legado y bueno parte de todos estos trabajos finalmente lo que haremos es participarlo y entregarlo también por supuesto al sistema nacional de transparencia ante las autoridades aunque no estén incluidas en el sistema nacional de transparencia así es que ya estamos en el escenario de tener la aplicación de desaparición de garantes y de una reforma constitucional que nos dé otra articulación en el estado para garantizar estos dos derechos por eso para nosotras para mí en concreto es muy muy relevante dejar documentado este trabajo y por ello también la relevancia de tener un acompañamiento con distintos consejos asesores para tener esta continuidad de retroalimentación en los distintos canales hay también distintas recuadros donde hablamos justo del uso o aplicación por otros actores como lo podrían tomar para qué les podría servir y bueno también ahora recordar que en el caso del datatón nos hemos enfocado mucho al sistema de cuidados y toda la transversalización que hacemos en los distintos proyectos de hecho por ahí tenemos también otro recuadro de transversalización creo que está más arribita gracias es que si tenemos justo esta contemplación de perspectiva de género en el diseño o sea porque estamos ciertas que las actividades exclusivas para abonar a la igualdad sustantiva más bien tendrían no que tener una parte de exclusividad sino más bien de una horizontalidad y transversalidad para que puedan impactar esta lógica de tanto perspectiva hacia población en situación de vulnerabilidad como de inclusión como perspectiva de género y también todo esto va de la mano con el gran como marco que nos da los ODS de la Agenda 2030 y distintos acuerdos e instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú que también va vinculado hacia medio ambiente transparencia acceso a la información y ello lo comento porque hay varias de las estrellas y constelaciones que cumplen justo y le hablan a la aplicación de este Acuerdo de Escazú como es el protocolo que estamos viendo también aquí la idea de siempre visibilizar si se cumple con un lenguaje sencillo y accesible ahí hablamos de los cinco elementos de apertura institucional que siempre tienen que estar sí o sí articulados en mi particular perspectiva para hablar de ejercicios genuinos y de no simulaciones en la apertura institucional tiene que haber transparencia y rendición de cuentas participación y cocreación integridad y prevención de conflicto de intereses memoria y archivo todo eso articulado es lo que nos va a dar un ejercicio de apertura institucional de estado abierto de justicia abierta de parlamento abierto gobierno abierto incluso de partidos políticos abiertos que bueno en México aún no llegamos ahí quisiéramos pero todavía falta el chiste es que es parte de las fichas que hemos ido articulando y bueno creo que con esto terminaría mi larga intervención pero bueno queríamos justo tener esta especificidad con ustedes como consejo y nos encontraría por supuesto tomar nota de la retroalimentación que nos des estimado Samuel de todo lo presentado aquí no pues muchas gracias muy completo en principio tengo una una pregunta y un comentario en una parte de tu intervención Maricarmen mencionaste que están trabajando con un proyecto niñez en situación de calle me llama mucho la atención porque en muchas ocasiones siendo parte de la población o de los sectores en situación más vulnerable están a veces muy lejos de los beneficios o apoyos sociales que pudieran acceder y me recordó en una ocasión en un taller en Puebla una participante que venía de una comunidad rural a ese taller y al terminar el mismo y dar a conocer sus avances sus 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 trabajos que hizo en el taller nos decía que los apoyos sociales llegan a personas en condiciones de en estado de vulnerabilidad pero no a las personas en mayor condición de vulnerabilidad y decía que estas últimas ni siquiera tenían conocimiento de que existían los programas ni sabían que era eso ni sabían que tenían derecho a a los mismos entonces decía esta participante es que falta falta llegar a esos sectores que son los más desprotegidos y que no tienen ni siquiera conocimiento de los derechos que tienen vamos se asumen como no derechohabientes de nada de nada ¿verdad? entonces dice tal es su condición de exclusión social y de vulnerabilidad que ni siquiera pueden tener conciencia de que son sujetos de derecho ¿no? entonces yo quise imaginarme pues todo lo que se puede lograr a través de intervenciones con poblaciones como niñez en situación de calle porque pues finalmente si si viven en familia pues dependen de lo que digan los adultos los adultos son los que les marcan ahí la ruta pero si viven solos pues todavía se hace más este más grave su situación de vulnerabilidad y por otro lado preguntarles que de qué manera todo este trabajo del que han hablado hoy pero también a lo largo de las anteriores sesiones que hemos tenido en el curso de este año ¿cómo se puede garantizar o hacer que se extienda su vigencia ¿verdad? hacia futuras administraciones este vamos ya sea dentro del mismo instituto o para la administración pública en la Ciudad de México para otros actores para organizaciones ciudadanas es decir si habrá algún medio en que quede este legado digamos que sobreviva para que pueda ser útil que no se quede nada más como un trabajo de una ponencia que se realizó a lo largo de cierto número de años sino que tenga una utilidad mucho más allá de la existencia o la vigencia de tu ponencia ¿no? a mí me parece que eso es muy importante porque finalmente pues le daría más sentido a todo este trabajo de que futuras generaciones también puedan aprovechar sus resultados sus aportes sus hallazgos sus descubrimientos y todo lo que han concentrado en este tipo de trabajos Sí gracias Samuel por tu interés en estos dos puntos fíjate que la cuestión de niñez en situación de calle nos acercamos bueno coincidimos en una sinergia muy interesante con el caracol que ya llevan 30 años 25 bueno no me acuerdo o 25 30 años este de de trabajo con este grupo poblacional en situación de calle les presentamos distintos productos que les pudieran ser de utilidad y les encantó el cuento porque ellas trabajan justo con un grupo de personas que salen a brindar fortalecimiento de capacidades a población en situación de calle regularmente son tienen servicio social esta parte de trabajo social y de psicología entonces están pues acostumbradas al trato muy especial que requiere tener el contacto con personas en situación de calle y comentaron justo que sería muy oportuno tener un cuento para aplicar en la calle o sea así como nosotras hemos hecho el cuentacuentos en instalaciones o en el albergue de la Jusco en fin en el centro cultural de la Nana en el centro histórico de la ciudad ellos quieren realizar un cuento y una historia a partir de la experiencia de niñez entonces esta parte que comenta Samuel de que luego hay programas que pues nadie conoce y no son accesibles el objetivo también para cubrir eso es tener una vamos a tener diversas reuniones también con el caracol para concentrar un micrositio de información que necesitan y es de interés de las personas en calle y entonces concentrar todo lo que ellas requieren y que puedan tener esa facilidad y accesibilidad de la información digo quizá no de manera directa pero sí a través de organizaciones que tengan proximidad y por supuesto de instituciones con ellas y entonces forman parte de los trabajos de la red ciudad en apertura y también esperamos pues a partir de ahí poder dar seguimiento a esta vinculación y aterrizar la información pues con personas que ya están especializadas en este sector y va a ser me parece muy interesante por ahí me gustaría alcanzarles a consejo para quizá llegar a revisar la información la siguiente sesión que será pues prácticamente la última del 2024 y es que cuando nosotras hicimos estos ejercicios de cuentacuentos con niñez tanto en el ajusco como en la nana expresaron los temas bien diferenciados de acuerdo a la realidad que están viviendo y nosotras hicimos un concentrado de las temáticas de interés les ayudamos a presentar las solicitudes de información recibimos las respuestas y estamos justo trabajando con profesoras también que son las especialistas en el trato de niñas niños a que nos ayuden a traducir esa información porque por más que nosotras buscamos hacerla sencilla pues tenemos este sesgo de la adultez entonces vamos a tener este trabajo de traducción todavía una sencillez digamos dirigida a población infantil para entonces llevar esa información ya traducida y aterrizada a través de dinámicas con niñez más bien a estas niñas y niños que se interesaron por preguntar y pedir esta información y entonces cerrar ese círculo de presentarles lo que les llegó y nosotras desde mi equipo justo fuimos esas facilitadoras en compañía con las profesoras y eso es algo que nosotras estamos justo en avance de esta realización y lo comento porque pues justo las realidades y el impacto y el desconocimiento también de que tienen este derecho humano a saber desde la infancia ha sido muy muy potencializador porque entonces se animan a preguntar y las inquietudes y la creatividad de la niñez es monumental entonces han tenido estado interesadas en temáticas desde cuestiones de basura de inseguridad desde drogadicción de violencia dentro de las familias en el caso de la nana por ejemplo y en el caso de la Jusco los intereses eran más de cómo obtener becas de cómo poder tener caminos como con más pavimentación ¿no? y por ejemplo de dónde surgen las bibliotecas ¿quién inventó las bibliotecas? entonces sí preguntas muy muy interesantes todo eso lo tenemos también documentado a través de los cuestionarios porque no sólo hacemos el cuentacuentos sino levantamos como en alguna otra sesión del consejo comentamos un cuestionario en fin para dar seguimiento y tener esta retroalimentación entonces este acercamiento con niñez en población de calle va a tener ese alcance y cómo hacer para que se quede justo como un legado y tenga una continuidad es lo que también a nosotras nos tiene de gran relevancia y por eso es parte de el poder hablar de estos ejercicios que hemos tenido con redes internacionales con academia también con otras instituciones que estén interesadas en dar seguimiento para que no únicamente o sea yo partiendo de la realidad de que se va a dar esta reforma para eliminación de autónomos o no pero digamos este si no se diera de cualquier manera en toda la trayectoria de mi gestión si hemos sido pues siempre enviando la documental a otras instituciones y actores que le puedan dar seguimiento un ejemplo que tenemos bueno daré dos por un lado el del claustro de Sor Juana que a través de la universidad del claustro de Sor Juana a través del ejercicio de calaveritas abiertas se vieron muy interesadas en dar uso y visibilización a solicitar información o aprovechar la información pública para hacer incidencia en derechos humanos hacer investigaciones desde el ámbito académico o sea presentarlo con estudiantes de las distintas licenciaturas y sobre todo ellas también tienen el énfasis tanto en derechos humanos como en construcción de paz y con sus distintas matices de inclusión entonces vamos a realizar con ellas también sesiones donde les hablemos de estos materiales para que los incorporen dentro de sus programas de estudio en fin dentro de los materiales que pueden utilizar profesoras profesores de tal manera que no se quede solo en el info ¿no? justo la relevancia es que podamos pues hablar y expandir las olas porque ya no dependerá de quien encabece una gestión que es mi caso sino de la apropiación que se tenga de estos materiales porque son bienes públicos por eso siempre hablamos de conocimiento abierto y la otra es sobre el protocolo de apertura y transparencia que también ya va teniendo o empezando a tener como su propia vida incluso me buscaron personas de España hace un par de semanas que ya ven que se tuvo estas cuestiones en Valencia también muy dolorosas y que parte de tener información es esa relevancia entonces de poder aplicar y hablar de este protocolo y de la necesidad de operarlo en este tipo de eventualidades es indispensable y por parte de Sursa de la UNAM que es el seminario universitario de riesgos socioambientales y de SENAPRE que es la autoridad nacional de protección civil hemos ido permeando este protocolo y como que se puedan ir apropiándose desde el ámbito académico para hacer gobernanza y proyectos de gestión de riesgos que también ha sido utilizado en un último libro que se los participaremos por acá para poder ir impactando el uso de esta herramienta y también pues con SENAPRE directamente con sus áreas de protección civil en todo el país nos encantará y en eso estamos también presentarlo ante autoridades de medio ambiente federales para poder pues aprovechar este material y que se lo apropien así que en la medida que ustedes tengan tips que nos puedan alcanzar de dónde y con quiénes más pudiéramos pues sí presentarlo acercarlo lo vamos a presentar incluso el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos en la FIL va a ser el primero de diciembre de tal manera que pues eso hablar de ello fuera de para que lo apropien y entonces ya lo apliquen es el gran reto sí porque ese es el desafío de que la ciudadanía se apropie de ello le encuentre sentido y se utilice para que se capitalice todo ese esfuerzo que se ha hecho y no se pierda en relevos o cambios de administración o no sé la eventual extinción de los organismos grandes así es este no sé si habrá algún comentario más Samuel que que podamos aprovechar justo esta estructura si ves que pudiéramos llegar a hacer adecuaciones este si el equipo quiera comentar algo en retroalimentación adelante sí por mi parte básicamente eso era lo principal ahorita que mencionaste o aludiste al caso de España de Dana pues sí este protocolo que han desarrollado ustedes de apertura y transparencia ante el riesgo vamos es de la mayor pertinencia porque veíamos en este caso de España como había una confusión respecto a las intervenciones de las autoridades quién debía haber dado el aviso la alerta si la autoridad local o la autoridad federal y bueno al ciudadano pues finalmente eso es como secundario lo importante es que quieren la alerta y luego los sistemas de primero de prevención y luego de atención y luego la parte posterior que es en la que están ahorita y lamentablemente a partir de estas experiencias es como aprendemos y a veces ni así ¿verdad? a veces ni así para futuras ocasiones ¿no? o sea ¿qué es lo que debemos hacer como autoridades? ¿qué es lo que debemos hacer como ciudadanía antes, durante y después de una situación de riesgo y más en la Ciudad de México que pues es sujeta de sismos con relativa frecuencia ¿no? entre otras calamidades de tipo de la naturaleza pero sí me parece vamos de la mayor pertinencia y eso también pues habría que garantizar que prevalezca que se enriquezca y que se utilice a futuro porque podrían estar ayudando a salvar vidas en el futuro con el uso de estos protocolos ¿no? Sí pues seguiremos ahí impulsando y difundiendo en la medida de nuestras posibilidades este la verdad es que luego la la recomendación de boca en boca es la que más potencialización tiene a cualquier nivel entonces bueno vamos apostando también por ello y comentar no sé Sule Sole Daniel si tienen algo que quisieran agregar y preguntarle a Samuel sobre sobre la parte de la forma en la que se está presentando o sea las estrellas y constelaciones o sea qué opinión tiene sobre el particular o sea la idea justamente es acercar a un lenguaje sencillo y escucharle sobre ello Hola Soledad sí este concepto que mencionó al principio Mari Carmen de las estrellas y luego las constelaciones yo creo que esto último las constelaciones ahí es donde está el secreto de todo para la acción ciudadana ya los llaneros solitarios ya quedaron en la historia ahora tiene que ser un trabajo de red tiene que ser un trabajo compartido en donde no solamente los actores sociales digamos de la ciudadanía se vinculen entre sí sino también los actores institucionales porque entre todos formamos la sociedad entonces ese concepto de constelaciones yo pienso que ahí pues abarca un cúmulo no sólo de estrellas sino de asteroides y cometas y demás actores sociales que desde luego pueden y deben apoyar vamos es como una sinergia que en México nos ha costado mucho trabajo por la desconfianza natural que ha existido durante décadas entre ambos sectores del sector público el sector social la ciudadanía pero yo creo que si integrando redes de trabajo en todos los campos de la vida pública es es el camino a seguir ni el gobierno por sí solo ni las instituciones públicas de manera aislada ni las organizaciones de la sociedad civil por su por su cuenta podrán hacer un aporte desde luego pero nada tan valioso como el que se puede hacer con la sinergia a través de precisamente estas redes estas constelaciones yo creo que esa es parte del secreto yo creo que es un concepto que cabría este desarrollar este impulsar más este para que finalmente se arraigue en el quehacer público de nuestro país de la ciudad de México y del país muchas gracias me gusta un saludo si pues les iremos acercando justo como como vamos aterrizando este plan de acciones más bien este si informes sobre el plan estratégico para para poder cerrar este 2024 ya con con líneas muy definidas porque el 2025 lo que buscamos y es ese escenario se habilita es seguir visibilizando todo lo que ya tenemos y todo lo que se ha ido ido realizando para poder pues alcanzar esas sinergias con actores distintos que quieran llegar a impulsar finalmente todo esto son derechos humanos y no tienen propietarios así tienen digamos un un diseño particular y un origen y un impulso pero la la idea es que tengan vida propia y que pues podamos justo llegar a ese punto y también aprovecho a comentar ya en el cierre de la sesión que prácticamente este 2024 va a ser el último año con que trabajemos con un consejo asesor porque el siguiente seguramente será segmentado no nos va a dar para la anualidad de tal manera que bueno también aprovechar a dejar esto por acá eso no obsta que las sinergias y articulaciones y conversaciones directas seguirán y seguramente se enraizarán más porque bueno pues siempre estamos convencidas de de estas aportaciones desde cualquier ámbito en la que nos encontremos así que bueno pues también comentarlo por acá para quienes nos nos vayan a dar seguimiento de del resto de integrantes del consejo y dejar documentado pues esta forma de trabajar que también para nosotras ha sido realmente muy muy valiosa a través de estas sesiones y en el inter del desarrollo de las mismas así que bueno pues nada que gracias muy agradecida siempre al contrario gracias por la inclusión y esperemos lo mejor para para este derecho en el país son momentos de incertidumbre vamos a ver finalmente la población seguirá con sus problemas y necesidades y la necesidad de aprovechar este derecho bueno ambos derechos así es que vamos a ver que nos depara el futuro inmediato en nuestro país muchas gracias samuel muchas gracias comisionada pues ya estaríamos cerrando esta sesión de trabajo este nada más hay comentar que tenemos previsto que la última sería hacia el lunes 16 de diciembre igual tentativo 10 de la mañana y pues ya será la última sesión de este consejo de este año y esta pues gestión también pues muchas gracias alcanzaríamos igual los materiales y y lo referido por acá también en suma lo que compartimos en el chat para que lo tengan igual en los correos y pues que haya una muy buena y provechosa semana corta en mi caso mexicano sí muchas gracias maricarmen hasta luego su lema soledad daniel saludos a todos y a todos gracias hasta luego